¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Sabrosura! ¡Este morado! ¡Este unidoro! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oye! ¡Y los pibes! ¡Bailan el sonsonete! ¡El sonsonete! ¡El sonsonete! ¡El sonsonete! ¡El sonsonete! ¡El sonsonete! El Salvador baila, baila el Sonsonete El Sonsonete, el Sonsonete En Guatemala bailan, bailan Sonsonete El Sonsonete, el Sonsonete México entero está bailando el Sonsonete El Sonsonete, el Sonsonete Allá en Saldillo bailan, bailan Sonsonete El Sonsonete, el Sonsonete Todo el sureste está bailando el Sonsonete El Sonsonete, el Sonsonete También en León bailan, bailan Sonsonete El Sonsonete, el Sonsonete Los chilagos están bailando el Sonsonete A ver, todos los niños y las niñas ¡A bailar el Sonsonete! ¡Vamos! El Sonsonete, el Sonsonete Y los viejitos ya bailan el Sonsonete El Sonsonete, el Sonsonete Todos los niños bailan, bailan Sonsonete El Sonsonete, el Sonsonete En Argentina están bailando el Sonsonete El Sonsonete, el Sonsonete En USA ya bailan el Sonsonete El Sonsonete, el Sonsonete Los de San Luis bailan, bailan con sonete Es un sonete, es un sonete Los sonideros ya bailan en el son sonete Es un sonete, es un sonete Los jornaleros bailan, bailan con sonete Es un sonete, es un sonete